Lo tengo agarrado como una pegatina Ha nacido conmigo y me quita la vida Mi precio, mi ruina, punto de partida Dentro tengo este veneno Sorry, no quieras saberlo todo Si juegas en tu terreno Cuanto más miedo tengo, más dura soy No creo que he llegado a un puerto Pero por ti me he cruzado el aeropuerto Esa maleta tiene foto tuya adentro Restos del vine que hacemos en los conciertos Lo quiero por supuesto Aquí no tenemos tiempo Para joder con falsos singers el momento No estamos arriba pero sí que estamos dentro Si uno se pega dejará el portón abierto Para que no tengamos ya más deuda mamá Dentro tengo este veneno Como hierro ni invierno Y yo no quiero tenerlo menos Porque me tiene los huesos Dentro tengo este veneno Sorry, no quieras saberlo todo Si juegas en tu terreno Cuanto más miedo tengo, más dura soy Dentro tengo este veneno Sorry, no quieras saberlo todo Si juegas en tu terreno Si juegas en tu terreno Cuanto más miedo tengo, más dura soy Le gusta mi baby Baby, conmigo quieren hablar Pero estoy puesta pa' ti Eso no lo voy a negociar Yo me veo más central Llamada de la central Que me quieren pa' sutil Que me quieren pa' actuar En la salud, la enfermedad Con esto yo me voy a casar Le doy mis bienes y mi tiempo Hasta que se quiera divorciar Pa' mis chavales y mis queens Lo que me vieron empezar Lo que me vieron por Madrid De casa en casa en caraván Dentro tengo este veneno Como hierro en invierno Y yo no quiero echarle menos Porque me tiene los huesos Dentro tengo este veneno Sorry, no quieras saberlo todo Si juegas en tu terreno Cuanto más miedo tengo, más dura soy Dentro tengo este veneno Sorry, no quieras saberlo todo Si juegas en tu terreno Cuanto más miedo tengo, más dura soy Yo me voy a casar Gracias por ver el video.